Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo quitar, desactivar, como queráis decir, la contraseña aquí de tu celular, Samsung Galaxy A20, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Entrando aquí, iremos hacia abajo hasta pantalla, bloqueo, iremos hasta tipo de bloqueo de pantalla, vale? Nos va a pedir la contraseña que tenemos actualmente en nuestro celular, la ponemos y ahora para quitar la contraseña simplemente vas a elegir esta opción de deslizar, vale? Ponemos deslizar, ya podemos salir de aquí, voy a bloquear el celular y veréis que ahora deslizando el dedo en la pantalla ya no me pide contraseña, la hemos quitado, vale? Y nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé no olvides poner me gusta al video, si es posible suscríbete al canal, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!